¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Yo soy Alipayo y estamos en un nuevo video. En este caso vamos a buscar ¿Qué auto? Mi auto. Sí, vamos a buscar Coupé BMW E46. Vamos a ver con qué nos encontramos. Hay varias versiones que ahora se las voy a nombrar. Pero bueno, ustedes me pidieron y querían que busque bien qué auto había. Así que ahora nos vamos a poner a buscar las E46. Antes que nada quiero nombrarles bien cuáles son las versiones que tenemos de este auto. Estamos hablando que el E46 vino después del E36, la Coupé E36 y antes de la Coupé E92 que sería la generación E90. Está en el medio entre esas dos generaciones, lo que es la E46. Realmente es una Coupé muy moderna todavía hoy en día. Estamos hablando de que hay Coupé que tiene más de 20 años y se camuflan bastante bien con el resto de los autos actuales que vemos circulando por las calles. Diferente a mi criterio, es mi opinión, en donde vos ves una E36 es un poco ya de la vieja escuela. Ya cuando ves esa trompa realmente parece un poco antigua, cosa que todavía no pasa con el E46 y tampoco con el interior de este auto que dentro de todo se mantiene bastante juvenil. Acá como ven en primera plana está mi Coupé. Para los que no me conocen hay nuevos seguidores en este canal. Realmente está creciendo muy bien y se lo recontra, agradezco. Yo tengo este auto que es una Coupé E46 328 CI, caja Steptronic que es la automática. Acá lo tiene en primera plana. El auto está prácticamente original, casi en su totalidad. Acá tenemos otra foto. Lo único que le modifique fueron las llantas porque este Coupé venía con rodó 16, se le puso un rodó 17. También llanta original BMW, manteniendo bastante el diseño 5 rayos que traía. Y estas Coupé, para que se den una idea, son de la Coupé 125, de la serie 1. Después lo que se le cambió fueron los giros laterales y los frontales, ya que vienen naranjas, se les puso los blancos o traslúcidos. Y después se le agregó lo que es la colita de pato en la cola de la tapa del baúl para que le dé un toque más deportivo, vamos a decir, que le faltaba ahí un detallecito tipo alerón. El resto está original y así se va a mantener. Así que bueno, acá ya la tenemos en primera plana. Ahora vamos a distinguir cuáles son las versiones o las diferentes motorizaciones que vamos a encontrar de una Coupé E46. Tienes primero 325 CI, que trae un motor 2.5 de 192 caballos. Después podés conseguir la que es la mía, que es una 328 CI, que es cilindrada 2.8 y 193 caballos. Después finalmente pasaron a la 330 CI, que es un motor 3.0 de 231 caballos. Y después si tenés la suerte y tenés el dinero, te compras una E46 M3, que sería lo más potente. Estamos hablando de un 3.2 de 343 caballos. Nada tiene que ver obviamente un M3 con el resto de los que nombré, pero hay algunas en venta, así que también las vamos a ir viendo y ver cuánto sale. Otra cosita, ya te tiro. ¿Cuánto sale de patente y cuánto sale de seguro este auto? Te voy a decir lo que a mí me sale por una modelo 99, un 328 CI. Tenemos que más o menos anual tenés 18.000 pesos de patente. Fíjense que todavía sigue pagando patente de un auto de 21 años. Por lo menos en Capital Federal, a partir de los 25 años, ahí recién no pagas patente. Así que yo sigo pagando y una cima, digamos, una cifra que es bastante. Si 18.000 pesos estamos hablando, yo pago anual. Y después de seguro, hoy, no sé, el mes que viene con esto del dólar que sube, que baja, que se desvaloriza el peso. Hoy estoy pagando 4.300 pesos por un seguro terceros completo. Básicamente ahí tenés las cifras. Si vos buscás una 3.30 CI seguramente vas a pagar más porque son más nuevas, pero más o menos lo vas a seguir viendo ahí siempre y cuando te encuentres en Capital Federal. Si estás en otra provincia, cambia totalmente. Así que bueno, ya vamos a analizar ahora las publicaciones. Por último, les quiero agradecer a todos los que están cooperando con el canal, ya sea suscribiéndose, ahí tenés el botón de suscribirte. Si vos solés ver mi contenido, podés ir y suscribirte en este momento, yo te espero. Y también a todos los que contribuyen con los links de mercado pago o con el botón unirse, ¿sí? Está todo en la descripción explicado si vos querés cooperar conmigo y cooperar con este canal si te gusta el contenido. Basta de hablar, vamos a empezar a analizar lo que son las diferentes publicaciones. En este caso, la primera, una BMW 325 CI. Ahí escupé el cubito. Acá lo tiene el cubito. El clásico que hace Rubito, acá lo tiene. Bueno, para adelantarnos, esta escupé realmente abrí todas las publicaciones porque están todas en un estado muy bueno, al menos por foto. Como vieron, el mantenimiento de seguro y patente no es tanto comparado con otros autos. El tema son los repuestos. Si vos tenés que cambiarle algo, se te rompe algo. Primera plana para esta Coupé, 325 CI. Tiene las llantas cambiadas. Volante revestido en cuero, obviamente, con cuero. Comúnmente hay algunas 325 CI que traen panas y no traen cuero. Acá, como ven, se le cambió el estéreo, pero se le puso un... Esto es original, ¿sí? De BMW, que se vende especialmente para este modelo, ¿sí? Para que encaje perfecto sacando el estéreo antiguo. Es algo que vos no quieras tener cassette y CD como tengo yo. Si vos no lo querés, ya podés poner algo bastante más moderno. En este caso tenemos una caja manual. 117.000 kilómetros de talla. Ya viendo el tablero, acá te muestra que tiene una lucecita quemada o algún problemita por ese lado, porque ahí lo marca. Acá vemos primera plana del estéreo que la modernizo un montón, ya con pantallitas, otra cosa. Acá tenemos, obviamente, el climatizador. Y bueno, las llantas que puso me da la sensación, si no me equivoco, son las del BMW 135, la Coupé. Y me parece son rodado 18. Acá tenemos caños, sí, en lo que debe sonar esto. Y bueno, la cola. La verdad que la Coupé, en las fotos, se la ve muy bien. Acá tiene un agregado de una rejilla tipo M3, que obviamente no la trae. Atrás le puso M3. Me dio fantasía. Esas cosas a mí no me gustan. Prefiero lo sumo, que le dejes todo limpio, sino dejarle 325ci. Ponerle M3 a algo que no es, le resta más que sumarle, para mí, lo mismo a las rejillas laterales, es mi opinión. Es como ponerle el S a un Audi A3. Le pones un S3 cuando es un A3. No me gusta. Nadie se va a comer que es un M3 esto. 12.900 dólares vale esta Coupé. Año 2001. A ver que la descripción realmente nueva, sin detalles, con accesorios, pantalla con GPS y DVD. En la pantalla vimos llantas, caños y silen, titular. Se puede ver sin compromiso en Pilar, San Isidro o San Martín. A ver. El tema de los precios con estos autos es muy difícil que yo te diga. ¿Es barato o es caro? Más que nada porque están todas en dólares, porque estos autos se venden en dólares. Es muy difícil ponerle en pesos, lo tenés que estar. Realmente todo se debería vender en dólares. O por lo menos, no en billete de dólares, sino que el precio debería ser dólares. Porque si lo pones en pesos, en este país tenés que estar ajustándolo, porque se devalúa el peso constantemente. Cada 15 días tendrías que estar ajustando el precio. Porque si no, cada vez te va a salir más barato y vas a obtener menos de la venta. En este caso vale 12.900 dólares. Para mí, estas Coupé, 3.25, deberían estar entre 9.000 y 11.000 dólares. Para mí. En este caso, me parece que está un pelín arriba. Un pelín arriba, para mí tendría que estar 11.500, si quieren. Si está en muy buen estado. 11.500, para mí valdría esta 3.256. Vamos con otro. En este caso tenemos otra 3.256. ¿750.000 pesos? 750.000 pesos, si lo tengo pasado a dólar hoy, es nada. Ya te digo. 750. ¿A qué dólar? Ese es el tema. ¿Qué dólar tomo? No sé. Vamos a poner 135. Estamos hablando de 5.500 dólares. Esto en pesos está regalado. Ya te lo digo. Ya te lo digo. Está regalado. Color azul. Llantas. Hay algunas que son media genéricas, que son muy parecidas a ese BMW. Vamos a suponer que son BMW. Miren lo que es esta cola de pato, bien alta. Podríamos decir que acá es gigante este alenoncito. Le queda muy lindo. Creo que lo traía un CLS de M3, no quiero decir boludeces. Otro más que la fantasmeó, pegándole la M atrás. No sé por qué le hacen eso. Bueno, ópticas con lupa, tiene un paragolpe simil M3. Las fotos no son de lo mejor. Y no hay descripción. Realmente, esta publicación me genera miles de dudas. Fue publicado hace muy poco. 28. 25 del 8. Pero a ver. Por lo que sale. Está regalada. Ya te digo que esto está regalado. Vamos con otra. Acá sí, ya tenemos una 328 CI. Está publicada desde febrero. 2.8. Unas llantas enormes, que supongo que serán 19. Creo que son de X5, si no me equivoco. También con paragolpes simil M3. Parrilla lateral, o toma de aire lateral, simil M3. Blanca, muy linda. Espejo tipo M3. El alerón gigante. Miren, le cambió todo la parte de atrás para tener 4 salidas escape. Ópticas LED, que esto no lo traía realmente. Está puesta. Tiene guita esta coupe arriba. Tiene bastante guita. Es una caja manual. Estos asientos son los de la Sportive. A ver. Está muy bien armada esta coupe. Muy bien armada. Tiene plata. Tiene plata puesta. Que si vos la querés comprar original y ponérsela, realmente te va a salir fortuna. El auto tiene muchas horas de trabajo dedicadas. No solo en armado, sino en la búsqueda de cada pieza. Lo armé para mí, no para vender. Realmente se lo ve armado muy lindo. Tengo que decir eso. Valor referencial, 13.000 dólares pone. Pero después está en pesos. Es el tema. Yo te aconsejaría que pongas en dólares el precio porque en pesos va a ser un descalabro. Porque te va a llamar uno y te va a decir, tengo 1.560. Y vos capaz de decís, pero para dólares te volvés loco. Bueno, es una 328.6 y año 99. Igual que la mía, 200.000 kilómetros. Comparado quizá con otras que vimos, tiene bastantes kilómetros. Yo me olvidé aclarar. La mía tiene 72.000 kilómetros a la fecha. Muy poco. Realmente tuvo muy poco uso. Entonces, si yo veo, la comparado con la mía en kilómetros es un montón esta. Pero para un BMW no es tanto. No es tanto 200.000 kilómetros. Bueno, acá explica todo lo que tiene. Según dudas, es un montón de cosas debe tener de accesorios. Y se la ve muy cuidada. El precio. Vamos a tomar los dólares que él puso. 13.000. A ver, si me guío por los accesorios que tiene. No está mal el precio. No me parece que esté muy zarpada. El tema es después cuando vos te pones a buscar otras Coupé. Si quieren BMW. A ver si tenés algo por 13.000. Esa es mi duda. Que no se pegue mucho con la generación que le viene en 92. Que obviamente la vamos a comprar con una 3.25 CI. No con una 3.30 CI. Porque se va a ir. Perdón. Con una 3.25I en la Coupé E92. Y no con una 3.30. Porque las 3.30 valen fortuna. Están arriba de 20.000 dólares. Está ahí. Está ahí. El precio. Vuelvo a repetir. Es muy difícil que diga es caro o barato. En base a lo que tiene 13.000. Me parece mejor que la 3.25. Que acá vimos. Que yo ya la estoy sacando. Vamos con otra. Acá tenemos una 3.28 CI. 8.500 dólares. 2.000. Año 2.000. 175.000 kilómetros. Esta es a la B original. Las llantas no me gustan para nada. Las que le puso. No me gustan para nada. Creo que son del E90. Si no me equivoco. Tiene el aleróncito como tengo yo. Ahí cortito. Las llantas no le quedan a esta Coupé. No le quedan. Es caja manual también. Mismo interior que la mía. Con madera. Mismos asientos. Es toda similar. Salvo que esta es caja manual. A ver. 8.500 dólares. Miren. Tiene limpia lavafaros esta. El auto está impecable. ¿Por dónde lo mires? Podría tomar algo de interés como permuta. 8.500 dólares. El precio es bueno. El precio es muy bueno de esta Coupé. Vamos a continuar. Otra también. 7.800 dólares. 3.28 SEI. Estas automáticas. 174.000 kilómetros. A ver. Acá ya tiene un faltante. De una de las tapitas. Del sapito de las ópticas. Otro más que le puso el logo de M. ¿Qué está pasando? Muchachos. Dejen de fantasmear con el M. Ahí atrás. Queda como el orto. Bueno. Acá el volante. Por lo que veo en la foto. Tiene un leve desgaste. ¿Sí? Se lo ve desgastado. El volante. Igual. Puedo repetir. Lo mismo que dije en un principio. Se la ve bastante bien. Está medio sucio. El asiento trasero. No está muy bien presentada esta. No la veo. De lo más cuidado. Ya si las fotos. No están cuidadas. Es lo mínimo. Lo mínimo que puede hacer es. Presentar el auto. Para la foto para la venta. Kit interior deportivo. ¿A qué apuntó con eso? No sé a qué se refiere. Puede ser que se refiera a la línea Sportiv. Que venía no en madera. Sino en ese aluminio. Pero está mucho. No me gustó. El precio. Era bueno. Seguimos. Tenés otra. 8500. No es la misma que esta. Pará porque ya. 175. No. Esta es otra. El mismo color. Tipo azulado. 328 seguí. Le falta el logo en la trompa. Un detalle. El logo lo podrían comprar. Porque no es caro. Bueno. Caja manual. También. ¿Qué dice? No permuta. Esta está desde noviembre 2019. Y el precio no es malo. Pero me quedo con la anterior. Bueno. No me gustan los espejos. Si. Se los cambiaron. No me gustan para nada. Parecen espejos medio choto. Medio pedorro. Para lo que es la coupé. Porque ni siquiera es idéntico al que traía el M3. Otro más que le puso el logo de M. Ya está. Me convencí. Me voy a ir corriendo y se lo voy a pegar yo. Pero. No. Déjense hinchar las pelotas con el logo de M. A ver. Acá no sé si veo una pequeña luz en la tapa del baúl. Pero no. No. No puedo decirlo si no la veo en persona. Estas son las llantas que yo traía. Que traía la mía. Las 16. Si. Son las originales. Bueno. Interior. Se lo ve muy bien. Por lo que veo. Está. Está en buen estado. Los asientos. Se las recontrabancan. Palanca automática. Como vemos. Caja Steptronic. 11.000 dólares. Me gustó mucho los kilómetros que tiene. Esta puede quedar. Vamos con otra. 328 CY. 192.000 kilómetros. Pero ya te digo que me quedo con la otra. Que vale menos. Y tiene menos kilómetros. Acá ya tenemos otra. También le cambió las llantas. Creo que es del BMW. Serie 1. 130. Me parece. Pero. El que es 5 puertas. Ya estoy tirando. Me da la sensación. Me parece que las traía esas. Serie 1. 5 puertas. La versión 130. Azul. Uy. Hermoso. Hermoso este interior. Bordor rojo. Divino. Muy. Una combinación muy rara de ver. Muy rara. Muy rara. No se ve en azul. Está buenísima esta. ¿Cuánto pide? 9.600 dólares. 157.000 kilómetros. Muy pocos. Automática. Bueno. Acá te dice lo que le cambió. Parrilla nueva. Deben ser las parrillas de suspensión. Me gustó esta. 9.600. La verdad. Están buenos precios. Muchachos. Buenos precios. Les pasa de claro. Hoy en día ponés algo en dólares. ¿Quién tiene los dólares? Esta también le cambió las llantas. Pero le puso un rodado 16. Que no me gusta para nada. No pega. Es negra. Descripción anda todo. Siempre atendido por mercados especializados. Mecánicos. Está linda esta. Es negra. Pero no le quedan para nada las llantas que le puso. No le quedan para nada. No me gusta. Se va otro 855.000 pesos. Estas que están en peso. Es un regalo. Si vos tenés dólares. Anda a verlas. Fijate. Están buenas. Pero son un regalo. Un regalo cuando haces la conversión al dólar blue. Las llantas están buenas. Yo en una época también busqué estas. Son 17. Con un. A ver. El asiento está ahí. Uh. Está mal el volante. Está mordido el volante arriba. No. Esta no me gustó. Creo que hay mejores. Acá ya tenemos una 330 CI. La que yo le dije. Tiene 231 caballos. Negra. Fíjese el paragolpe. Cómo cambia. Si. Con respecto a un 328 CI. Obviamente el motor. Es más potente. Esto tiene tipo interior alcántara. Me da la sensación. También le pusieron la pantallita. Tiene acá tipo similcarbono. Y es una 330 CI. Esta anda. A mí me gusta mucho más el interior con cuero. 11.000 dólares pide. No tiene inscripción. Creo que es la única 330. Ah no. Acá tenemos otra. Esta. Esta es de lucha. Roja. 330 CI. 103.000 kilómetros. Qué divina que está esta. Caja manual. No. Esta es una belleza. Qué belleza roja. Muy buena. Muy buena. Esto es lo ideal. Yo creo que si tuviera que buscar una coupe hoy en día. Con guita. Creo que voy por una 330 CI. La auto está con las cuatro cubiertas nuevas. Dice. Está mi nombre. Esta es divina. El tema es el siguiente. 15.000 dólares. Es mucho. Cuando tengo otras a menos. Si bien no este color. Quizá en un 330 CI. Yo no sé si te pago 4.000 dólares o 5.000 dólares más. Entre una 328 y una 330. No sé si te lo pago. Pero acá está. Igual. Por último tenemos las M3. Que se van a 33.000 dólares. 78.000 kilómetros. Una cosa de loco. Las llantas de M3. Tengo que decir que no me gustan. Disculpenme. Pero no me gustan las. Son las originales. ¿No? Las llantas de M3. Esto es un M3. Acá sí tiene que decir M3. Acá sí tiene que tener 4 salidas de escape. Esta caja es media polémica. ¿Sí? La automática de la M3. Acá la tiene. ¿Y después qué más? 38.500. Otra M3. Color gris azulado. Muy linda. Le falta la tapita. Ahí por lo que vimos. Foto media para acá. Para allá. Me mareó. 38.500 dólares. Es la otra M3. Pero bueno. Esto se los quería mostrar. En realidad. Yo me quería enfocar en las otras. Que me estoy quedando. Esta. 750 lucas. Regalada. Esta. Tiene mucha agita encima. Mucha agita encima. Si te gusta el diseño. Y si vos querés hacer algo así. Comprá la ya armada. Porque si no. No la vas a armar en tu vida. Por cómo está el dólar. Estas llantas solas. Ni me quiero imaginar lo que salen. Después tenías esta. 8.500 dólares. Que me pareció buen precio. Esta en 11.000. Me pareció también. Muy buen precio. Más que nada. Por los kilómetros que tenía. La azul también estaba linda. Y tenés la 330 CI. 11.000. Que no me parece. Me parece un precio acorde. Y después esta. Que el precio sí. Me parece demasiado caro. Quizás yo la bajaría a 13. Pongámosle. Si es un espectáculo. De 330 CI. La bajaría a 2.000 dólares. Pero bueno. Básicamente. Es lo que yo les dije. En un principio. Más o menos. Entre 10.000. Y 12.000. Es un valor correcto. Para estas coupés. Si están menos de 10.000. Diría que están a un buen precio. Ni hablar si están en peso. Y convertir. Te sale 5.000 dólares. 5.500. 6.000 dólares. Y de arriba. De 12.000. 12.500. Ya me parece. Que están un poquito. Pasadas. Y se empiezan a pegar. Con la generación que le sigue. Que ahí. Uno decidirá. Si dice. Bueno. Pará. Pero me voy por una. 3.25 IQP. Que es otra cosa. No quiere decir. Que sea mejor o peor. Entiéndame esto. Son diferentes generaciones. Hay gente que te puede decir. Prefiero una E36. Antes que una E46. Y hay gente que te dice. Prefiero una E46. Antes que una E92. Así que bueno amigos. Este fue el video. De la búsqueda. De estas Coupé. Que gracias a Dios. Tengo una. Que hoy en día. No sé si me podría comprar lo mismo. Porque cada año que pasa. Vos no te podés comprar. Lo que ya te compraste. Porque. Es más difícil. Te cuesta más llegar. Pero bueno. Para el que quiere una. Estas son las que yo encontré. Así que bueno. Te mando un abrazo grande. Espero que hayas disfrutado el video. Por acá te dejo un videito más. Para que veas. Y el botón de suscribirse. Por acá arriba. Nos estamos viendo la próxima. Chao.